Ah, me destroza verte tan derrotado, amor. ¿Por qué sigues atormentándote? Hay algo que simboliza tu maldición. Destrúyelo y termina con esas ideas adolescentes de amor, salvación. Y con tu pena para siempre. Sí. ¡Hazlo! ¡Mestrosa! ¡Bella! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¡Ah! Un libro de historias. Y tiene hermosos dibujos para que colores. ¡Qué grotesco, amor! No, este es diferente. Es de bella. Vaya, eso explica la inmultura tan creativa. ¡Silencio! Quiero leer. Había una vez, un hermoso castillo encantado. Su amo parecía frío como el invierno. Pero en el fondo de su corazón, sus gritos retumbaban en los muros de piedra del castillo. Y aunque tenía sus sirvientes, estaba muy solo. Y con ese simple acto de nobleza, sabía que le interesaba a alguien. Esa Navidad fue un intercambio de obsequios simples. Pero el mejor obsequio que podían todos recibir, era el obsequio de la esperanza. Esperanza. ¡No, amo! ¡Vuelve acá! ¡Ella solo prolongará tu tormento! ¡Vuelve! ¡Vuelve!